Su debut fue en 1970 y no tardó en convertirse en una presencia fundamental para la pantalla. La mención de su nombre creció como una tormenta para llegar a ser, hoy en día, un ingrediente infaltable de la alta cocina fílmica. Tommy Lee Jones es un sinónimo de dominio actoral, buena taquilla y éxito artístico. Es uno de los actores de mayor capacidad y brillo dentro de los horizontes del cine actual. La pantalla nos dice que es un hombre duro, un vaquero, un villano. Es el perseguidor por excelencia. Y es además un padre desesperado por esclarecer la muerte de su hijo. Su presencia y su talento resultan una herramienta fundamental para la industria fílmica y su capacidad interpretativa le han valido premios y distinciones, pero además es una figura capaz de convencer a la crítica más exigente. Directores de alto rango como William Fredkin y los hermanos Cohn han recorrido a su talento. Su trabajo actoral no conoce límites. Esto lo ha llevado a comprometerse con historias de altos niveles dramáticos, como El Cliente o En el Valle de El A, sin negarse a la tentación de realizaciones espectaculares como Hombres de Negro y Batman Forever. Su carrera es intensa, imprevisible y sorprendente. A lo largo de su ruta artística le ha hecho frente a numerosos retos y hasta el momento no conoce la derrota. Encarnó a Gary Gilmore en La canción del verdugo. Personificó a Clay Shaw en JFK. Ha cosechado una filmografía personal de dimensiones imponentes y apabullantes. El público fílmico del siglo XXI lo conoce por El Cliente, El Fugitivo, Doble Traición y En el Valle de El A, pero también por Batman Forever, Hombres de Negro y Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. La lista crece hasta volverse interminable. La pregunta pertinente es... ¿Hay alguien que no conozca a Tommy Lee Jones?